Hola chicas, miren aquí les traigo hoy una receta de un aporreado Esta es carne de res Este, esto lleva lo que es la carne bien dorada Lleva tres huevitos Y voy a hacer ahorita una salsa Son tomates verdes, un pedacito de ajo y cebolla Y ahorita voy a ponerle los chiles, ok? Y ahorita regreso Ok chicas, aquí tengo los chiles Miren, esos son los chiles que uso para las salsas Así que este chile es, le llaman creo que cola de rata Es el que está asado Así que le voy a echar este puñito de chiles Porque yo lo quiero más o menos picoso, ok? Se lo vamos a poner aquí a la licuadora Le vamos a poner lo que es la cebolla Los tomates, son cuatro tomates verdes Y el ajo, ok? Y le vamos a poner lo que es un poquito de sal Un poquitito nomás Así que vamos a licuarlo Se me olvidaba chicas que le voy a echar la mitad de este sobrecito Porque para que agarre un poquito más de color Me gusta Y le vamos a poner lo que es la mitad, ok? Ahora sí, vamos a licuarlo Ok, vamos a apagarle Y así es el color que agarró, ok? Una vez ya doradita la carne Miren como se ve A la carne lo único que le puse fue este Un sazonador para carne Que viene siendo este Este fue el que le puse nomás a la carne Y así es como la dore Así que una vez que ya esté dorada Vamos a ponerle lo que son los tres huevos Se los vamos a revolver aquí Y vamos a menear No le quise poner mucho huevo Ustedes le ponen el huevo Depende de si ustedes lo van a hacer Le ponen los huevos que ustedes quieran Yo no le voy a poner muchos Yo solo nomás tres Estas son dos libras de carne Ok? Vamos a esperar que se cocine bien el huevo Para ponerle lo que es la salsa Ok, ya que esté el huevo ya bien guisado Con la carne Que ya no esté crudo Vamos a ponerle lo que es la salsa Miren este huevito ya está con la carne Ya está listo para ponerle lo que es la salsa Así que se la vamos a poner Le vamos a poner un poquito de agua Lo que es a la licuadora Para enjuagar el vaso Y vamos a esperar que hierva Esto está delicioso Les llaman aporreado En varios estados No sé En que otra parte No sé como le llamen Carne con chile No sé Pero que yo sepa Esto se le llama aporreado Vamos a esperar que hierva Ok? Ok, como ven esto ya está empezando a hervir Miren que rico se ve Está delicioso esta carnita Así vamos a esperar que hierva otro poquito más Para ponerlo en un plato para servirnos Ok? Seguimos aquí esperando que hierva otro poquito más Para podernos servir Esto está bien delicioso Hagan esta receta Les va a gustar Ok, una vez que ya está hervido Lo vamos a servir en el plato Y lo vamos a probar Ok? Ok, nuestro aporreado ya está listo Ya le vamos a apagar ahorita Y así es como lo vamos a servir Y así lo vamos a acompañar con frijoles de la olla Ok, así es como nos quedó Vamos a acompañarlo aquí Entonces como les dije Con frijoles de la olla Así que vamos a probarlo Está un poquito picoso Pero depende Depende de los chiles que le quieran Bueno, espero y les guste mi receta Si les gustó denme manita arriba Los invito a que se suscriban A las personas que no se han suscrito Muchas gracias